Estamos impulsando en una auténtica revolución digital a futuro, una revolución digital en la que vamos a invertir mil millones de euros de aquí al 2027, en la que Andalucía adquiere ser locomotora de transformación digital en nuestra tierra. Y para lo que esta semana he podido anunciar el impulso de la ley andaluza digital, que va a significar la normativa, que va a dar la seguridad, que va a adaptar nuestra regulación a la vida digital, que va a representar ya el presente y el futuro de Andalucía. Una ley andalucía digital que va a reformar muchas de las normas y leyes que hay en Andalucía, que son de hace 15 o 20 años, que hay que decir que son leyes analógicas, que no están adaptadas al futuro. Y si queremos una Administración digital 100% de aquí al 2030, como es el compromiso de la Junta de Andalucía, esta ley andalucía digital va a significar el impulso de la revolución digital, la seguridad normativa y el ámbito normativo donde dar cobertura a las diferentes estrategias que estamos impulsando en Andalucía. Por un lado, la modernización y la transformación digital de la propia Administración, una Administración digital, como digo, 100% digital de aquí al 2030, una estrategia de capacitación digital, donde vamos a invertir 185 millones de euros, 185 millones de euros en competencias digitales para la ciudadanía, para las empresas, donde corregir la brecha digital de muchos sectores de la población, especialmente los mayores. Vamos a desarrollar una estrategia de infraestructuras, una estrategia cloud y de infraestructuras digitales. Vamos a poner en marcha una estrategia de emprendimiento digital, donde planteamos un plan de economía digital, de empresa digital, para la transformación digital de pymes y autónomos.